El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar siempre actúa para garantizar los derechos, el bienestar superior y brindar protección integral a los niños, niñas y adolescentes. Si un defensor de familia como autoridad administrativa determina una medida de protección para un menor de edad, es porque se encuentran vulnerados sus derechos y en ese sentido se debe avanzar en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos PAR para restablecerlos.